Con júbilo y entusiasmo, los delegados al X Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria fueron abanderados en el monumento a Lucía Íñiguez Landín de esta ciudad. La delegación holguinera está compuesta por 23 estudiantes pertenecientes a la Universidad de Ciencias Médicas, la Casa de Altos Estudios de MOA Antonio Núñez Jiménez y la Universidad de Holguín. Con la presencia de Ernesto Santiesteban Velázquez, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, y Julio César Estupiñán Rodríguez, gobernador del territorio, en el sitio histórico se entregó la condición centenario a jóvenes e instituciones destacadas por su desempeño e intensa labor en las tareas de la organización. Carla Santana Rodríguez, miembro del Consejo de Estado y presidenta nacional de la FEU, realizó el abanderamiento de los participantes a la Pancna Cita a celebrarse del 17 al 21 de diciembre en el Palacio de las Convenciones de la capital cubana. El conclave estará dedicado al centenario de la organización surgida el 20 de diciembre de 1922 como movimiento de influencia social para agrupar y dirigir a los estudiantes. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.